Esta canción es para ti Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te das Muy pronto partirás Un tren desconocido Y pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando ¿Más por qué llorar? Si es que tú volverás Y todo aquello Nuestro tú recordarás Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Me quedas tú Y qué lindos recuerdos Y para ser exactos 1975 Te juro que te amo Un hombre está gritando El tren está partiendo No me escucharás ¿Qué falta tú ¿Qué falta tú me harás? Contigo se va el mundo entero Y tú te va el mundo entero Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás No lo cambiaré jamás No lo cambiaré jamás